Hola amigos como están bienvenidos a este su canal Chismes Virales Vlog El día de hoy se da a conocer de que supuesta enfermera habría sido la que orquestó todo esto que sucedió con los hermanos Tirado La enfermera habría dado acceso a sus cómics a la casa, ella estaba peleando la propiedad Los hermanos Tirado y su tío José Luis N de 73 años porados de la libertad y asor presuntamente por órdenes de una enfermera que cuidaba al adulto mayor Según revelan avances de las investigaciones de la Fiscalía Capitalina o antes de la institución consultada Aseguraron que Blanca N habría orquestado el secuestro de su patrón y de Andrés N de 27 años Y Jorge N de 35 años derivado de la disputa de un inmueble ubicado en el 113 de la calle Medellín, Colonia Roma Norte Alcaldía Cuauhtémoc Blanca N cohabitaba el domicilio con José Luis N y su esposa Margarita N a quien también privaron de su libertad Pero fue rescatada por elementos policíacos La adulta mayor habría presenciado el odio de sus familiares pero sus plagiarios la sacaron del domicilio para retirar dinero del banco Fue en ese momento que la mujer de 75 años fue rescatada luego de que los agentes se percataron que la ancianita estaba siendo intimidada por los sujetos que la acompañaban La enfermera habría dado acceso a sus cómplices para entrar a la casa de la cual ella estaba peleando la propiedad desde que el dueño falleció a quien también cuidaba y el cual era hermano de Margarita Por el triple homicidio y el secuestro de Margarita Ya fue detenida Blanca así como su hija Sally N y la pareja sentimental de Azuel N Wow Que impactante la inseguridad en México lamentablemente está a todo lo que da Que opinan ustedes de este caso Déjenme saber sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios Y bueno compartan muchísimo este video y likeenlo Esto fue todo por el día de hoy chicos Adiós Adiós